Muy buenas tardes, mis señoras bellas. Espero que hayan amanecido muy bien. Aquí estoy con mi nietecito, ¿verdad? Pidiéndole a Dios nuestro señor que le sane su ojito porque ya ven que se le inflamó su ojito. No sabemos ni qué pasó, pero queremos creer que es esa enfermedad que lo anda. A ver, abre tu ojito, papá. Y lo tenemos con bastante fiebre. Ahorita lo van a llevar al médico. Primeramente Dios y Dios que... No, 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 no. Mañana tengo que me lleven. Pero mi amor, estás malito de tu ojito. No, no. Tengo que me lleven mañana. No, dale, pues mañana, mañana. Entonces estás bien, ahorita ya te compusiste. Pero me dijiste que te dolía tu cabecita. No. ¿Ya no está malo? Miren, se le inflamó su ojito y se le puso bien así, como mucha lagañita. Y así andaba yo con uno. Este escuece y duele, ¿verdad? Y sí pega... Pega fiebre. A veces no, a veces sí, pero él se siente desagusto. Y ahí está mi niño con su ojito, bien malito, pero no quiere... Le tiene miedo al doctor porque dice que le pone inyecciones. ¿Verdad que sí, papá? ¿Cuándo quieres ir al doctor? ¿Y si te compramos un carro? No. ¿Para llevarte al doctor? No. ¿De baño? ¿Con agua calientita porque te refresques? ¿Sí? Vamos, ven. Vos ponés agüita manzanilla para la soquita. Le estoy haciendo un atolito de avena y ahorita se paró y me dijo, abuela, no se te olvide el atol, ya se me había olvidado. Le estoy haciendo un atolito de avena para él y para mí. ¿Verdad? Anoche, de veras que tenía bastante fiebre y pues no nos podíamos dormir realmente por él. Porque este, tenía mucha fiebre y él quería estar platicando conmigo y pues yo no, ay la verdad que sí. Amaneció un poquito desvelada, ¿verdad? Ayer fuimos por allí a Altamirano a agarrar un medicamento y ya ahí tengo una suscriptora en Kutzamala y nos compramos estos elotes. Este, los iba a hacer ayer yo, los iba a poner a cocer porque a mis niños les gusta bastante. Bastante les gustan los elotes. Pero, ah, dijo mi hijo Samuel que íbamos a hacer, este, como se, toqueres, vamos a hacer toqueres ahorita. Vamos a, ahorita que venga mi esposo se fuera a una carrera poste y pues ya voy a arreglar, me voy a quedar yo a hacer los toqueres y ellos se van a ir con el niño al médico. ¿Verdad? Y este, sí, fuimos a agarrar ese medicamento que es buenísimo para el colesterol, ¿verdad? Ah, miren, este lo agarramos para el colesterol y mi esposo se siente muy bien y también tiene sus pastillas. Bueno, tenemos aquí lleno de, este va con, con ese. Esto ya se le había terminado a mi esposo y pues ayer nos tuvimos que ir a traérselo. Y pues yo este me lo estoy tomando para el riñón. Bueno, este, me siento bien, gracias a Dios, me siento bien, este, pues de los riñones me siento bien ahorita, gracias a Dios, imagínese, que no me sintiera bien. Bueno, aparte del gastritis, riñones y pues, pues sí, mi gente bella, yo quiero darles a saber que, que últimamente me he sentido mucho, mucho mejor, ¿verdad? Solo que, pues, no me hace el problemita que tengo en mi costilla, pero esperemos en Dios que Dios me sanó de mis pulmones, me sanó de mis demás problemas y que él no me vaya a sanar de ese tumorcito. Y yo le digo, ¿qué es? ¿Huegos de los que tendrán en cuantos? No, este, no los quería juntar, dije, para si la gallina se quería quedar culeca, pero yo échalos ahí, ¿cómo queda? Ajá, miren, y ayer también mi esposo y mi nieto se pusieron a cortar pinzanes, ¿fue ayer, verdad, Rubén? No, ayer, no, ayer, yo digo, porque ayer me lo llevé para la casa. Ah, sí, fue ayer. Sí. Ajá, y este, y yo me puse a pelarlos, también dulces, bien buenos que están, y este, le voy a sacar, ese, llévate. No, chiquito, para mañana, yo no sé. Pues yo no sé qué le pasó al sartén de la piel, yo tenía uno que compré apenas nuevo, y ya tenemos pinzanes en la casa, gracias a Dios. Y voy a ver la tole de Junior, que ya se me va a quemar, apágamelo, Rubén. Miren, los celotitos que traje, estoy haciendo unos toqueritos, ya tengo aquí en mi platito, ya tengo mi salsita, este, preparada, bueno, ya los tengo cocidos, ¿verdad? Ya no los voy a molerlos. Es que tengo una palita de plástico que me había regalado mi tía Rafaela, pero, como está muy gruesa, no puedo voltearlos. Esa palita me la regaló mi tía, ella me la trajo del norte, y ahora este, pues ahí la tengo, ya la voy a guardar como de recuerdo, ¿verdad? Y aquí tengo mis toqueros. ¿Quieres? Este, la Rubén se fue con mi hijo a llevar al niño al doctor, y pues yo me quedé haciendo esto. No crean mis señoras hermosas, ya este, volví a hacer la doña Paulita de antes, a seguir haciendo aquí hacer, ya me siento más a gusto, ¿verdad? Pero está, este, pues todavía tengo que, que hacerme el estudio ese, ¿verdad? Todavía eso está en, en la espera, un poquito, si Dios quiere, y este, miren aquí están bien hermosos. Ya tenemos la crema, bueno, yo crema no voy a comer, ya me comí un toquerito, ya este, pues ya comiéndote un toquerito, digo a mi esposo que, esto se ocupa hacerlos unos rápido, rápido, porque según se amargan, ¿eh? Miren, imagínense, tantita crema, un chilito en el molcajete, ya sé mis chiles, y ahorita cuando ya está haciendo mi chile, yo les voy a enseñar, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, ya le eché un ajito, ven que no puedo grabar, así, le eché un ajito, ya tengo mis tomates aquí, miren, le eché un tomatito de hoja también. Ah, grabo para otro lado, ay, Dios mío. Aquí tengo mi salsita. Tengo mi viejito, y... Miren, aquí me quedó así, así me quedó mi salsita. El que guste venir a comer un toquerito conmigo, aquí estamos, miren. No le pongo mucha agüita, de hecho casi ni le puse agüita. A mí me gusta así apallenadita, mi esposo también, pues yo no le puedo comer, pero bueno. Y ya me lo termino, miren. Con otra echadita y ya. Así está. ¿Cuál llanta? ¿Y el niño? ¿Quién es el dormido? ¿Y qué te dijo Sori que tenía, Rubi? Ni uno, todo está cerrado. ¿Por qué, Rubi? Todo está cerrado ya. Rubi, pero Sori siempre... Ay, bendito Dios, padre. Yo le dije que fuéramos con Nacho. ¿Y qué vamos a querer con Nacho? ¿De qué me estás grabando? Ya estoy adicto, atorniéndote. ¿Qué me estás grabando? Estoy editando un video para no estar grabando. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, Dios, y damos a pescar! ¡Abuela, ¿qué es la pescar? ¿No lo quiere ir? Vamos a pescar y yo ya tengo miedo para pescar a la mojarra. Yo pegué. Pescar a la mojarra del agua después. ¡Cávate, cávate! ¡Cávate! Samuel, ¿sabes que él no puede ir al sol? ¿Sabes bien que no puede ir? ¿Qué te dijo el doctor? Ya tengo la cascilla. ¿Pero qué te dijo el doctor, pues? A ver, dime. ¿Qué te dijo el doctor en la receta? ¿Qué te dijo el doctor primero? Primero que no me dejas dormir una noche y ahora sí ya quieres ir a pescar. Samuel, ven acá a cuidarlos porque si quieren ir al río, tú empezaste a prestarle cesar. Bueno, ya el gordo ya sacó esa madre. ¡Vaya abajo! ¡Nano, vente! ¡Vente! Ven acá, Nano. Trae esa varilla. ¡Vale a mi papá para pescar! Ahorita viene tu papá y van a ir a pescar ahí abajo. ¡Nano, tú no estás grande! ¡Estás grande! ¡Mira! ¡Es el hombre! ¡Mira! No, esa no. Esa no sirve. ¡Guarda! Y esa se va a llevar tu papá. ¡No! ¡No! ¡Esa se va a llevar mi papá a pescar! ¡Yo me voy a llevar! ¡No, mire! ¡Le voy a enseñar! ¡Me voy a llevar esta grande como él! ¡Se me ve así! ¡Yo pongo esa! 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 ¡Ah! Pensamos que ya no iba a echar manguitos. ¡Uno la mano! ¡Ya está floreando, mire! ¡Mátala, Nano! ¡Eh! ¡Mátala, Nano! Mi esposo tuvo que mochar ese arbolito. Yo no quería, ¿verdad? Porque da bastante sombra. Pero, mire, apenas tiene como unos seis días que lo cortó y ya otra vez retoñando. Porque, según él, dice que le ataja el sol al mango. Y sí, parece que sí. Parece que fuera increíble de las cosas que, pues... ¡Ey! Este, pensamos que el mango, pues ya no iba a echar mangos, pero sí echa retoño, está echando manguitos, tiene bastante flor. Dejen eso, papi. Me compré un limón chichón, parece que me dijo que era limón chichón, pero yo lo miro muy amarillo, no sé por qué. No sé por qué está tan amarillo. Y esas saibitas las había comprado para la casa de mi hija, ya tiene como unos dos años. Una la planté allí, pero no quiere. La otra está allí, todavía en su bolsa. Y, pues, ya les voy a grabar cuando pueda. Pues, queremos, este... Plantar allí mi arbolito, porque ahí es donde tenía... Mucha gente va a recordar en mis videos que tenía un naranjo, mi esposo me lo secó. Pero lo vamos a plantar en la tarde ahí, si Dios quiere. Me hubiera gustado plantarlo aquí, pero, pues, no, esta tierra como que no funciona muy bien. Y ahí tengo la saibita pintada, este, plantada, y la otra la tengo ahí y no la he plantado. Pero ya la plantaremos, si Dios quiere. Bendiciones para toda mi gente bella. Gracias por este... Por ver mis videos, los quiero. Y hasta el próximo video. Aquí anda Doña Paulita, echándole todas las ganas. Estoy mucho mejor, mucho mejor, ¿verdad? Ven acá, papi, tú no puedes ir al río. Ven. Ven acá, ven acá. Sí, ya veo. Que dejaste al palo, si no. Ven acá. Mi tunda quiere tundo. Y mi cucha quiere cucha. Ya no le queremos dar más. Porque pensamos que estaba embarazada, pero vamos que no. Miren. Ahí anda la mujer. Muy gordita. Ay, bendito Dios. Así que… Así. Así que es.